¿Qué es la secuencia de secuencias reales? En los últimos 10 años selecciono lo mejorcito de eso y lo voy secuenciando. Y bueno, es una forma diferente de mostrar los cuadros en movimiento, ¿no? Cada cuadro tiene una composición musical de Diego Ponzone y él va a tocar en vivo durante el show. ¿Te sorprendió la convocatoria de la primera edición? Sí, la verdad que sí. Es un lugar hermoso, alejado. Y la verdad que no esperábamos tanta gente, así que bueno, vamos a ver cómo se repite ahora este sábado que viene. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran participar? Pueden venir, es libre y gratuito. Y la dirección es Los Cerros y Córdoba. Está ahí nomás de donde termina la calle, subiendo el cerro. Sí, sí. Tengo mi taller en Nicho Cruz y los martes y jueves dicto taller de cerámica, de escultura, de pintura. Así que bueno, quien se quede muy emocionado con el arte y tenga ganas de incursionar, no hace falta tener experiencia. Y bueno, la idea es invitar a la creatividad, a que se animen a probar los materiales. Y bueno, si quieren conocer lo que hago, de que no pueda asistir, pueden visitar mi web que es www.marianagabor.com Y bueno, ahí pueden ir viendo lo que es Mujeres Pájaro y también la serie de esculturas, el monumento que hice a los desaparecidos. ¿Hace quién me ha dirigido este taller? Es para adolescentes y adultos principalmente, sí. ¿Cómo pueden hacer aquellos para inscribirse? Simplemente escribiéndome por mi web, ahí o al Facebook, que es mi nombre y apellido, Mariana Gabor. Ahí ya se contactan y les digo los horarios y bueno, los cupos que hay. Recordemos en dónde es este lugar y en qué días y horario. Los martes y jueves de 19 a 21 a 30 y está en Icho Cruz a un kilómetro de la ruta, muy cerquita del centro.